Con la finalidad de regresar a Tapachula a los planos nacionales en materia futbolística, el grupo de promotores deportivos y empresarios convocaron a los jóvenes a conformar los clubes de tercera y segunda división profesional de fútbol y regresar a Tapachula la emoción de los encuentros de fútbol pero con un enfoque de oportunidades para proyectar a jóvenes de la región. Valdemar Ordóñez Ruiz, quien es parte del comité promotor y organizador del club deportivo profesional Tapachula, mencionó que este proyecto nació de la inquietud e interés de los jóvenes de que se impulse nuevamente este deporte en Tapachula, pero con un concepto de arraigo hacia el talento de la región. Reconoció que el apoyo de los gobiernos para este tipo de proyectos es casi nulo. Sin embargo, hay promotores que encontraron eco en los empresarios y con los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol para contar con las franquicias en Tapachula, una de tercera división y la liga premier de segunda división profesional. Queremos comentarles que este proyecto nació a raíz de peticiones que vieron de muchos jóvenes en nuestra región que quieren participar en un equipo profesional. Desafortunadamente, hay que decirlo con toda la claridad y con toda la honestidad, nuestras autoridades deportivas, tanto municipales como estatales, no le prestan el interés sobre estos proyectos. Y nosotros nos estamos basando en la petición que hicieron los jóvenes. Entonces buscamos a representantes que nos quisieran apoyar en este proyecto y ya nos dieron luz verde para iniciarlo. Es por eso que estamos acá, para sacar una convocatoria. Por su parte, José Gabriel Franco Monzón dio a conocer los pormenores de la convocatoria, donde se llama a la participación de jóvenes de 16 a 28 años para inscribirse en las oficinas del club ubicadas en la 14 norte, entre primera y tercera poniente, del 15 al 20 de marzo, para que a partir del 21 de marzo hagan las pruebas que definirá su ingreso a las filas del club profesional. Asimismo, los interesados deben ser mexicanos por nacimiento y deberán contar con un documento probatorio como el INE o la CURP. Y para mayor información, llamar al teléfono 962-137-0006 o a la dirección antes mencionada. En caso de las edades de la tercera división comprenden de los 16 a los 21 años, la segunda división de 16 a 28 años. Fecha y lugar de inscripción del 15 al 20 de marzo en horario de 10 de la mañana a 15 horas de la tarde, donde será en la oficina del club 14 norte entre primera y tercera poniente, aquí en la ciudad de Tapachula, Chiapas. Se explica una cuota de inscripción de 170 pesos por logística, por los balones y toda la utilidad que se vaya a requerir al inicio de este proyecto. De igual forma, los promotores y organizadores del club de fútbol profesional Tapachula mencionaron que este proyecto ayudará a revivir los inmuebles deportivos de esta ciudad, además que es de gran oportunidad para los jóvenes que tienen el sueño de estar en un equipo a nivel profesional y a su vez es un proyecto que contribuye a que los jóvenes se alejen de conductas nocivas como las adicciones, el pandillerismo, el ocio y el sedentarismo. Aprovechar el gran talento que existe aquí en la costa de Chiapas. Yo creo que de todo el estado, la zona más fructífera en cuanto al fútbol, sin menospreciar obviamente otros municipios que también han tenido excelentes jugadores, pues es la costa, ¿verdad? Y también mencionar los emigrantes que ya se comentaba, ¿verdad? Que eso no deja de ser un problema para la frontera. Y esto del deporte amengua, amengua este tipo de actitudes, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes. Aquí lo importante es que los jóvenes tengan ese, pues esa distracción. Tengan la intención o el entusiasmo de participar, que se acerquen a nosotros para que podamos ir formando bien este proyecto. Entonces, la invitación es esa. Esperamos que con esta información que se les está dando puedan participar. Para Noti 13, Andrés Ortiz.